Música Bueno aquí tenemos una novedad en Bristol Ellos normalmente habían hecho aviones de ala baja Y aquí tenemos la novedad que es un... Es B8, se llama B8 Bravo 8 También les quiero mostrar las velocidades Ahí vienen las velocidades Si se fijan el Never Exceeded está en 157 nudos Con lo cual es muy buena velocidad Bueno pues aquí con una sorpresa El día de hoy llegó el piloto de pruebas de aquí de Bristol Que es el único que prueba los aviones Lleva más de... Música 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 Que estén muy bien Ya hace rato que no, que no subió un video a Youtube Ha sido un trayecto, es un poquito largo todo el tema de la terminación de la aeronave Y bueno pues la intención de este video es explicarles, platicarles un poquito más de lo que ha acontecido Ya han pasado cuatro meses desde que estuvimos por allá en República Checa Revisando la aeronave y haciendo unos vuelos de prueba que estuvimos haciendo por allá Y bueno, platicarles, la aeronave tardó un poco más de lo que debió haber tardado Debido a que el sistema de paracaídas balístico que se llama BRS Pues no llegaba, no llegaba a tiempo Se pidió con mucha antelación en fábrica, se pidió desde mayo Desgraciadamente por el tema de la pandemia, de los microchips Que ha habido una falta muy importante a nivel mundial Pues no lo pudieron surtir a tiempo La aeronave prácticamente el primero de noviembre ya estaba lista Sin embargo, el paracaídas llegó a mediados de diciembre O sea que fue un mes y medio de atraso Les platico, el sistema BRS es un sistema que tiene desde los 80's Pero realmente se hizo famoso cuando la compañía lo implementó en la marca de aeronaves Cirrus Cirrus Aircraft, se llama la empresa Con su avión SR-20 Que es una aeronave para cuatro pasajeros de a la baja Obviamente monomotor Al paso de los años, al paso de estos 20, 25 años De estar implementando ese tipo de paracaídas en las aeronaves Pues se ha visto que si no es una garantía de que en un caso de algún accidente te salves Pues sí tienes mucho más probabilidades de vivir A lo mejor es un 60-40, un 70-30 según las estadísticas Pero bueno, es mucho mejor eso a no tener ninguna posibilidad ¿Qué hace el sistema? Bueno, el sistema les platico, es un sistema que abraza a toda la aeronave Obviamente lo último que se quiere es usarlo Entonces tú como piloto tienes que buscar siempre como de lugar Ante una falla de motor, una emergencia aérea que tengas Pues de aterrizar Se nos entrena pues para aterrizar en cualquier lado Obviamente pues en el mar es más complicado Pero nos entrenan para aterrizar en cualquier terreno, cualquier autopista Cualquier lugar donde veas que no está comprometida tu vida Pues lo ideal es aterrizar ahí En el momento en el que a lo mejor estás cruzando una sierra Que no hay posibilidades de realmente aterrizar Que no encuentres un lugar donde aterrizar O sea, a lo mejor colisionas con una aeronave en vuelo En una aproximación Pues tu única alternativa es el paracaídas ¿Qué sé? Estos son paracaídas como les digo, balísticos Trae un dispositivo explosivo obviamente ¿Esto para qué es? Obviamente para que el paracaídas en cuanto lo actives Pues ya esté funcionando Lo lanzas hacia arriba A una velocidad de milisegundos Y pues la idea es que el avión, la aeronave Caiga a suelo contigo Y tus probabilidades de vida sean mucho mejores Practicando después lo del retraso total Al final, el 15 de diciembre se instaló el sistema No se pueden hacer las horas de vuelo, de prueba Porque obviamente necesitamos tener bien Lo que es el peso y balance de la aeronave Como no estaba todavía completa con su peso Por la falta de este sistema Pues no se pudo adelantar esa parte Entonces el 15 de diciembre se instala el sistema Y ahorita les doy un poquito la información La aeronave, su peso en vacío es de 394.5 kilogramos Como ven pues es una aeronave muy muy ligera No pesa ni la media tonelada Y nos da un peso máximo de uso de 205.5 ¿Esto por qué? Porque como esta aeronave es una aeronave LSA Que está en el rango de avión ligero De Light Sport Aircraft Su máximo es de 600 kilos al despegue Entonces si restamos 600 menos el peso en vacío Pues nos da el peso que puede cargar el avión En estos 205 kilogramos Obviamente hay que contemplar combustible Pasajeros y equipaje Entonces sin ningún problema Pues te da para dos pasajeros Combustible Y un par de maletas Carry On Que puedes llevar también una aeronave Perfectamente pueden ir en el Bristol Entonces bueno Ya después Revisando aquí también la documentación El avión voló el 22 de diciembre Voló una hora con 15 minutos Hizo un total de tres aterrizajes O de Por así que de Toques y despegues Para probar todo lo que es el tren de aterrizaje Probar Los neumáticos Etcétera Y bueno Una vez que ya voló su hora con 15 minutos Y el piloto de pruebas lo firmó Ya estuvo listo para poderlo exportar Les platico un poquito también El tema de la importación y exportación Pues ha sido un poquito compleja A eso sumenle los altos costos ahorita De lo que es las navieras Que han subido mucho sus precios Por ahí del primero Dos de enero me dijeron Que ya estaba listo para ser embarcado Busqué a mi agente Que me ayuda con las importaciones Desgraciadamente enfermó de COVID Los primeros 15 días de enero Entonces eso nos causó un poquito de retraso Porque ella es la que venía teniendo Toda la información previa de este embarque Para no serles muy largo en la historia Bueno el día 22 de enero Por fin pasan a el camión a recogerlo El tractocamión ahí a la fábrica En Kunovice Se manda un contenedor de 40 pies Ya les estaré mostrando en ese momento Las fotos de cómo fue el embarque Cómo se subió Cómo se empaca Y el día 31 de enero Salió del puerto En un puerto alemán Que se llama Hamburgo Rumbo a México La aeronave la solicité Que llegara a Manzanillo Podría haberse llegado a Veracruz En mucho menor tiempo A Veracruz son 14 días De embarque De barco Sin embargo Sí me da un poquito de desconfianza Todo el trayecto que tiene que Traer la aeronave desde Veracruz Hasta Guadalajara Entonces preferí que se fuera por Manzanillo Aunque va a tardar un poquito más de días Va a llegar alrededor del 15 de marzo A Manzanillo Ya estamos a pocos días Y bueno Es un trayecto largo Lo que veo El barco sale de Alemania Atraviesa por el canal de Panamá Llega a Perú A lo que es Lima Al puerto de Callao Y de ahí Lo transbordan El contenedor con la aeronave A otro barco Que llega a Manzanillo Entonces bueno Nos ha sido el proceso De la importación Y bueno También platicarles Que ya está listo el hangar Ya tenemos el hangar de Briste Donde va a estar la aeronave Donde se van a hacer Algún evento De Obviamente para que se conozca Para que se vele aquí en México La aeronave Para que la gente del medio La conozca Tanto pilotos Como dueños de escuelas De aviación Que puedan conocer la aeronave Y se puedan familiarizar con ella Para que vean las características Que tiene Y que es una super opción A compra Para poder hacer Entrenamiento O viajes De placer O de paseo Realmente Está quedando muy bien El hangar Ya les subiré un video La próxima semana O dentro de dos semanas De cómo quedó finalmente Y bueno Ya en marzo y abril Estaremos subiendo Mucho contenido Ya con el avión aquí Ya poderlo volar Y bueno Están muy pendientes Del canal Y me da mucho gusto Saludarlos Que tengan bonita tarde Hasta luego ¡Gracias!